Anda, detente en sus ojos y dile que aquella mujer de elevadas caderas no eras tú. Si usted no lo recuerda, Juliana Llamoja es una joven que saltó a la fama por un hecho tristísimo, la muerte de su madre en circunstancias muy extrañas. A mis 22 aún no y sin embargo te llenaron de días prohibidos. Mi última palabra fue un barco que huyó explicándome el camino y simplemente se fue. Escribir para mí es, como lo mencioné hace un rato, es un peregrinaje existencial. Si yo fuera el espejo de una casa vacía, andaría mirando las esquinas cada noche. Tengo los discos regados por el suelo, intentaré cambiar detrás de mi disco, inventar nuevas melodías, ingenuas y bobas como este trovador. Mi mujer fue a recoger frutos del huerto y no regresa. Entre el impasible musculo de las piedras y los helechos, hasta las sombras del inolvidable olvido, descubro los albores de la primitiva aurora. Yo creo que la poesía es eso, es cantar nuestro propio mundo en una hora. Eres una persona apasionada, ¿no? Porque cuando hablas acerca de la palabra, de la fuerza que te da, de la vida, ¿por qué esa conexión tan estrecha? Porque lo que pasa es que la palabra tiene poder y es solo que nadie lo puede negar. Y la poesía sirve para transformar muchísimas cosas, sirve para interpelarnos a nosotros mismos y sirve para, a partir de ello, transformar nuestra propia realidad, nuestra propia sociedad. ¿Hay alguna influencia marcada que tengas? Hay influencia de todos los días, hay influencia de los amigos, hay influencia de las cosas, de los árboles, del cielo, de la luna, del mar, que a mí me encanta. ¿Disfrutas mucho de la vida? Sí, claro, claro que sí. ¿Hay alguna experiencia que te haya ayudado a superar o que te haya forzado a escribir? A mí, a mí en realidad todo me ayuda a escribir, todo, todo contribuye a que yo escriba. Yo puedo caminar ahorita y de pronto, no sé, puede ser que se me cruce algo y diga, no, necesito escribir. Por eso siempre ando con un lápiz y una hoja. ¿Pero siempre andas tan feliz porque parece que disfrutarás de la vida al máximo y que cada sensación, cada cosa que ves te emociona? Sí, yo sí, yo soy una persona feliz y ando feliz porque tengo a Dios en mi vida, porque tengo a mi familia, porque hay muchos motivos por los cuales sonreírle a la vida y la poesía es una de ellas. Claro, uno puede ser triste por muchas cosas, no, pueden haber motivos de tristeza, pero de pronto cuando tú ves la naturaleza, tú ves la inmensidad del mar, tú te das cuenta de que cualquier problema se aboga y eso, ¿no? ¿En algún momento te ha tocado el tema de escribir sobre la maternidad como siendo madre o aún no? No, yo creo que es porque no me ha tocado. Creo que el día que me toque ese aspecto quizás lo pueda hacer, ¿no? Pero de aquí a muchos años porque en realidad no estoy en mis planes. ¿Y la gente dónde te puede encontrar si se quiere empezar a caer? A ver, yo tengo un blog que se llama Página Interior. Pongan en Google Página Interior y donde diga Blog Oficial de Juliana y Amoja, ese es mi blog. Ahí hay unos tres poemas colgados, hay esto, lo del perennia que es existencial, que es como una especie de ensayo acerca de por qué escribimos, qué nos motiva a escribir. Y cualquier duda que tengan, no sé, escríbanme a mi mail, yuli2552.com Huyamos de una vez, cada quien con cada cual. Quizá algún día nos encontremos en cualquiera de nuestras acostumbradas tardes de sangre, odiándonos y perdonándonos como siempre. Juntos, hermanos, juntos.